Te suenes de bolero triste, bolero triste como lo estoy yo Y me acompaña a esta amargura y me ha causado un gran amor Suena nomás, suena, bolero, rocolero Suena nomás, suena, bolero, rocolero Suena, bolero, y en tus notas, está dándolo Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que su cariño se ha quemado mi corazón Suena nomás, suena, bolero, rocolero 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 Suena nomás, suena, bolero, rocolero